¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mamma mía! ¡Estoy acá en Italia! Hola amigos, bienvenidos a un viaje más, a una aventura más, ahora en Roma, Italia. He llegado súper temprano, son las 3 de la mañana, así que vamos a esperar un par de horas, hasta las 5, hasta las 6 de la mañana, para tomar el tren, porque nos vamos a encontrar con César, mi amigo, y nos vamos a ir a Napoli. Y bueno, he dormido en el aeropuerto, ahora estoy yendo al terminal, al Termini de Roma. Hay varias formas de ir, puedes ir en bus, puedes ir en tren, puedes ir en metro. Yo decidí venir en tren, porque es la forma más rápida, y la idea es comprar ahí los pasajes para ir a Napoli. ¡Llegamos a Termini! ¡Bienvenidos a Napoli! Bueno amigos, estuvimos conociendo la ciudad, y ahora nos vamos a Pompeya. ¡Bienvenidos a Napoli! ¡Bienvenidos a Napoli! Pompeya fue una de las ciudades más grandes, más desarrolladas, más bellas y más importantes de todo Roma. Esta ciudad se encuentra muy cerca a la bella de Nápoles. Esta ciudad tenía una extensión de 66 hectáreas y vivían 20.000 personas. En definitiva, esta era una de las ciudades más importantes de Roma, y fue destruida en el año 79 d.C., tras la erupción del volcán Vesubio. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de su destrucción Pompeya fue olvidada y fue redescubierta en 1780. Este es el famoso anfiteatro en donde fue el concierto de Pink Floyd en 1972. Y bueno amigos, este fue nuestro viaje a Nápoles, si te gustó el video ponle like y comparte.